Y bien amigos, este fue el soporte que se nos partió el día de ayer del Miniso. Este fue un soporte que compramos para el celular. Problemas de este, cuando no tiene el celular hace demasiado ruido y desajusta aquí las rejillas de ventilación. Y habíamos comprado este otro que supuestamente tenía carga inalámbrica. Parece ser que no le funciona o no es compatible con el teléfono que yo tengo. Hoy abordo nuestro maravilloso Twingo, por supuesto, y aquí estoy yo, si me ven. Y vamos a dirigirnos al sector de Pista Hermosa en el Llano. Quédense con nosotros. Bueno amigos, miren este puente tan bonito. Aquí hacen un festival del verano. Es un lugar muy chévere, muy especial. Miren, hemos puesto el soporte del teléfono celular. Pero escuchen cómo vibra, así queda el teléfono. Vamos a pasar por encima del puente, amigos. Bajemos los vidrios. Por favor, tú graba por ese costado. Y yo bajo el de este lado para ver el otro lado, obviamente, de nuestro puente. No saques tanto el teléfono desde aquí. En estas playas de este río, por lo general, hacen un evento que se llama festival de verano. Miren la gente allá pescando abajo. 107 en esta buena recta, amigos. Miren, 111, 115, 119, 121. Vamos con el aire prendido, ¿no? 127, 130 kilómetros, 133, 135, 137, 139, 142. Es una velocidad increíble, amigos. A bordo de nuestro bendecido 149 y ya. 100 kilómetros por hora es una velocidad prudente para viajar, aunque recordemos que la velocidad máxima en Colombia son 90 kilómetros por hora en carretera. Y pongamos la música que le colocamos para Andaldez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!